Yo Sinti y tú Sinti Dime quién puede vomitar feliz El otro día Vosotros Bueno chicos, espero que estéis bastante bien Porque nosotros sí que lo estamos Así que tenemos otra cámara allí Porque sí, porque somos profesionales Y este vídeo hay que grabarlo con dos cámaras Os cuento, estamos con It's not a death end Siempre era Gatomon, Gatomon, vale, sí, mejor Gatomon O sea, Gatomon Y con Mister Cadea que me hacemos Gatomon Y bueno, os vamos a contar de qué va el vídeo Bueno, antes de nada os cuento que está la primera parte Si luego queréis ver la segunda parte, pues estará en su canal Spam De bueno, entre amigos no es spam Pero bueno, la primera parte la vais a ver aquí Las judías estas de mierda Tienen sabores, obviamente Ah, venga, sí, es verdad Las que tienen sudados, o tutti frutti Huevo podrido Vomito O algo de palomita Vomito o melocotón Moco Vomito o melocotón Vomito o melocotón Vomito o melocotón Moco o eso no sé, eso es algo dulce Tenemos dos lados Y lo que vamos a hacer es que los tres vamos a lanzar con los lados De manera que el que saque el número más pequeño Es el que se va a tener pues que... Va cuando va a tener que lanzar un caramelo Y... y vamos a ver que tal sales Es justamente el verde se hierva Empieza así, sí, huevo Empiezo yo, ¿no? Vale, sí, me parece muy mal ¡Lulú! 11, 11, 11 Vale, Jerry vas tú Voy a ver 7, 7 O sea, tengo que sacar 8, 9, 10 11 para salvarme Dos Me da la intención como voy a comer yo primero, tío No, el mío primero me cae La intención ¡Woo! ¡Vale! ¡Cuatro! ¡Ganó! ¡Cuatro! ¡Vala perdió! ¿Qué color es? ¡Negro! ¿Cuál es el negro? ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Puede ser! ¿Cambio de perro? No, no, licor de algo o... O spray de mofeta ¿Qué tal? ¿El qué? Trae de mofeta, ¿verdad? Es que... Es que... Es que... Es que... Es que huele el culo de mofeta ¡Eso no tengo ni idea, tío! ¡Va! ¡7! ¡Madre mía! ¡5! ¡5! ¡Vale! ¡Vale! ¡No sabía que iba a perder! ¡Me cago en todo! ¡Oye, no me troleas! ¿Qué haces? ¡No! ¡Queda! ¡Coge una al azar! ¡No, no! ¡Va! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Mastícalo bien, eh! ¡Mastícalo bien, no! ¡Pero muerde sin miedo! ¡Qué malo! ¡Pero muerde! A ver, melocotón. Me traes a cara así. Yo creo que es el... Me está con todo... Me estás troleando. ¡Su madre! ¿Sabes más? ¡No está malo! ¡Oh! ¡Es como... Mi de agua! Agua. ¿Qué hará? No trácatelo, pues si ya tienes un... Pues si ya te vas a poner mal... ahora que no lol dios agua la pasión es que está bueno pero cuando lo traes fuera de aquí tío como que está bueno pero cuando te lo tragas pero mira ese vomito de trapar el queso o algo un vomito de melocata por eso exactamente otra vez donde hijo de satán vale pierde si tengo otra vez 7 son los mismos números es la primera vez oye que son el monopoli de los simsons yo creo que esta truncada va para ir 5 va 12 con 7 mierda como ahora se ponen un tío de parto jajaja espera espera no lo pago no lo pago no lo pago 5 1 y justo ha dicho como me salga como me salga 1 hasta rico si te estás salvando me estoy salvando no se porque normalmente ya te vas vomitando las patas va tío va le voy a poner un puñal en las palmas y las cosas que tal no así si de todas maneras no se ve sea fácil va no puede ser ah no puede ser el de moco o algo moco o pera por favor que sean moco hostia a que salga no? por ahora te lo di ustedes esta salga no 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 cabrona al fondo al fondo no allí allí por aquí por aquí yo tengo una besura que asco esta picante picante que problema hay con tu boca el de vómito le ha gustado ay tío pica huele a picante huele a picante huele a picante huele a picante te lo juro que huele a picante es que encima cuando le tope le toco como un bueno es de hierba es que es chica esa muérdelo a que sabe la hierba a mierda se habrá cagado un pa por ahí en la hierba esta medio bueno pero no tanto uy que alto esta medio bueno pero que asco se hace como el sespo en de las piscinas abra la boca a que? porque luego te tocaré una persona que es la que hubiera comido no 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 voy a coger una pero no quiero que me diga confía en mi y luego me lo hago por favor mira he cogido otra cierra la boca confía en mi no confía en mi y luego me lo hace y tu venga a ver la boca bonita ahora voy a poner una canción de la motina ahhh 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 esta bueno? si ahhh 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 tambien ahhh ahhh esta bueno esperate estoy equivocado no puede ser a tutti frutti a tutti frutti va venga no tomas dudas buena esa y venga ya al tragarlo esta malo uy que rico oye no dame que pasa que me ha tocado malo antes y al tragarme me sabía algo se ha dicho que esta bueno pero al tragarme lo casi me muero te gusta lo que hace tiene sudado jenny como tiene vómito mira ahí tiene un balcón bonito para escupir un balcón por allí y el cubo esta ahí que cara de sustinu en serio no es humano que delicia que delicia por favor con eso compitas tu novia al día a día dios y ahora después de que se hace un chile con eso es un problema y 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